¡Suscríbete al canal! Estoy en el proceso que ya tenemos, bueno ya tuvimos, con lo que ando ya el micrófono, ahorita ya el micrófono es súper amigo mío, pero la cámara todavía andamos batallando, se me traba la traba, me como las palabras, de repente cambio alguna y como aquí no se crean que sé muy bien cómo recortar, pues trato de que me quede bien a la primera, así es de que ahí les encargo que le tengan paciencia a la abuela. Pero bueno, esta semana mis angelitos, pues digamos que vas a andar un poquito más sensible de lo normal. Tú casi siempre estás de buen humor y siempre estás muy dispuesto a ayudar, si puedes ayudar, pero esta semana tal vez no estés tan de buen humor, así es de que comienzo pidiéndote que te alejes de la gente que tú sabes que te descompone. Por otro lado, si no te gusta que te digan qué hacer, esta semana mis angelitos, hay que hacer las cosas en tiempo y en forma para evitar problemas. Si no, después no te quejes porque odias que te estén diciendo que pagues la factura fulana, que no tendiste tu cama o que no hiciste tal o cual cosa en casa. Ya seas hombre o mujer, esta semana hay que cumplir con nuestras responsabilidades para evitar que nos digan nada en casa, ya sea tu pareja o ya sea papá o mamá en casa. Mucho cuidado con eso porque las respuestas que va a estar dando Libra no van a ser precisamente agradables. Bueno, ¿qué quieren? A ustedes yo los tengo súper consentidos, ¿eh? Siempre hablo de lo elegantes, lo lindos, lo chulos y lo preciosos que son. Pero esta semana, pues todos tenemos semanas en las que no andamos tan de buen humor. Ya de por sí la energía de la semana ya viene un poquito complicada para todos mis ángeles. Aunque va a ser muy buena semana, hago la aclaración, muchos de nosotros puede ser que andemos un poquito malhumorados o que nos molesten, muchas cosas que nos digan. Y creo que Libra encabeza la lista. Así es de que mucho cuidado con nuestras respuestas, mucho cuidado con la gente de la que nos vamos a rodear esta semana. Y con las parejas si queremos llevar una buena semana en cuanto a lo que se refiere, pues nuestra vida de pareja. Esta semana, mis angelitos, bien atentos. Igual los solteros esta semana bien atentos a cumplir con nuestras obligaciones para evitar tener problemas. Cosa importante también, mis angelitos, esta semana es que van a andar un poquito desconcentrados. Esa cabecita va a estar llena de cosas que no tienen nada que ver con lo que están haciendo. Vamos a tratar de que si estamos en casa dejamos el trabajo en la calle. Cuando lleguemos ahí dejamos todas las responsabilidades del trabajo y entra el padre de familia, el marido, el hijo, el hermano, qué sé yo. Y cuando salgamos de casa, igual dejamos en nuestra casa todo lo que tenga que ver con nuestros problemas sentimentales, con los amigos, con los amigos, familiares y nos vamos a trabajar con la cabeza libre para que nos podamos concentrar. De otra manera, mis angelitos, el asunto de la concentración sí nos puede traer problemas, no solamente en casa, también en nuestro trabajo y en nuestra salud, porque el no andar concentrados en lo que hacemos, nos puede también generar algunos accidentes. Así que vamos a tratar de concentrarnos esta semana. Por otro lado, algunos de ustedes van a traer algunos problemas sentimentales, tanto solteros como casados. En este caso, mis angelitos, hay que ponerle un poquito de atención a lo sentimental. Yo no digo que no, pero acuérdense que de lunes a viernes es el trabajo en lo que nos tenemos que concentrar. Esto es importante. El asunto del amor, pues mis ángeles, problemas amorosos tenemos toda la semana, problemas sentimentales igual. Y nuestra cabecita, pues puede traer por ahí a nuestro amorcito en primera línea, pero hay que guardarlo. Mis ángeles, si queremos que las cosas salgan bien, si vamos a manejar, vamos a manejar, si vamos a trabajar, vamos a trabajar. Y si llegamos a casa, vamos a dedicarle tiempo de calidad a la familia. Nada de que, ay, vengo cansado o vengo cansada. No, vamos a tratar de dedicar tiempo de calidad para llevar una buena relación familiar esta semana. En cuanto a los solteros, mis angelitos, los estoy dejando atrás esta semana, porque en cuestión de amores no va a ser una muy buena semana, por eso a los solteros no les estoy diciendo prácticamente nada. Creo que va a depender de cada uno de nosotros. ¿De acuerdo? Pero sí, ustedes también a estar concentrados. Y pues a Libra sí le voy a decir que hay que mordernos la lengüita, sobre todo si estamos conociendo a alguien. Porque podemos decir cosas que tal vez no son las que quiere oír la otra persona. No es buena semana para el amor. Así es de que de preferencia, si están pensando salir con alguien, o si de repente piensan hablarle de amor a alguien, háganlo la próxima semana, porque esta semana, pues digamos que sí pueden estar cometiendo algunos errorcitos que les puede costar la relación. Bueno, yo les dije que la semana en amores no iba a ser del todo buena. Y bueno, mis ángeles, en el tema de la salud, Libra, sobre todo los hipertensos, hay que cuidarnos. Si están tomando algún tipo de medicamento para la presión, hay que hacerlo primero que nada en el día, mis ángeles, porque Libra va a traer problemas de este tipo esta semana. Fuera de esto, su salud va a estar bien, salvo de algún resfriado que se pesquen por una buena mojada, no se les ve que vayan a traer ninguna otra cosa. Así es de que ya saben, los que estén tomando medicamentos, pues esta semana sobre todo, ya sean para la presión, para algún otro tipo de problema que traigan, hay que estar muy al pendiente de nuestros medicamentos. Y sobre todo, no se me automediquen. Si se sienten mal por alguna razón, no hay que preguntarle a la comadre, ni al hermano, ni a papá, ni a mamá. Hay que ir al médico, porque también podríamos traer algunos problemas relacionados con intoxicación y con alergias. Y la mejor manera de evitarlos es no automedicándonos, ¿de acuerdo? Por otro lado, mis angelitos, en su trabajo, aquí también tenemos de nuevo el de si no quieres que te digan nada, haz las cosas bien hechas a la primera y ahorrate que te llamen la atención. Libra es muy bien hecho, sobre todo cuando le gusta su trabajo, de verdad que le ponen mucha dedicación, pero esta semana, como van a andar un poquito distraídos, es muy probable que dejen de hacer cosas importantes. El consejo de la abuela, concentrarnos, mis ángeles. Como les decía al inicio del video, hay que dejar los problemas del amor, los problemas de la familia, los domésticos en casita, y nos vamos a trabajar concentrados en lo que hacemos. Nada de llevarnos cosas del novio, de la novia, de la pareja, ni de papá, de mamá, el problema del perrito, todo eso hay que dejarlo. Y ya cuando se desocupen, pues ya lo verán. Por otro lado, Libra va a andar un poquito exigente. Hay que tener mucho cuidado con los compañeros, mis ángeles, de no cansarlos. El que nos surja a nosotros, no necesariamente quiere decir que también les surja a nuestros compañeros de trabajo. Vamos a tomarnos las cosas con calma, vamos a evitar forzar situaciones, y si tienes toda la razón, si es su trabajo, lo deben de hacer. El problema, mis ángeles, es que no toda la gente piensa como ustedes, y si queremos evitar problemas en nuestro lugar de trabajo, esta semana vamos a tener que ser muy comprensivos. ¿Qué quieren? Así es esto de los trabajos, mis ángeles. Recordemos que en el trabajo nos pagan por ir a trabajar, no a socializar. Entonces, no nos equivoquemos pensando que si le llamamos la atención a algún compañero de trabajo, este nos va a responder bien, ¿eh? Vamos a evitarnos las tensiones dentro del trabajo, y el ser perfeccionistas es bueno, pero no se los podemos exigir a los demás, salvo que nosotros seamos los dueños de la compañía, o bien que seamos el jefe de esas personas a las que les estamos exigiendo. Fuera de esto, mis ángeles, la energía de la semana también va mucho en el aspecto de la gente chismosita, los intrigositos, oídos sordos, esta semana cualquier tipo de chisme, mitote, o comentario mal intencionado dentro de la oficina, porque te podrías cargar tú con las culpas. Así es de que si te comienzan a platicar algo, ¿sabes qué? Tengo cosas que hacer. Oye, pero que te voy a platicar, ¿sabes qué? No me interesa a mí si no me afecta, no me importa, y es una buena manera de vivir tranquilos. No te me ofendas, pero tengo cosas que hacer. No me escuchen chismes, ni de compañeros de trabajo, ni de jefes, y ahorrense problemas esta semana. En cuanto a su trabajo, mis angelitos, si ustedes le ponen ganas esta semana, pueden tener sorpresas bien agradables, la comunicación está muy bendecida esta semana. Si se dedican a las ventas, si se dedican a tener trato con el público, mis ángeles, esta semana es muy buena para que hagan citas, para que cierren ventas. ¿Por qué? Porque se van a estar comunicando maravillosamente bien. No me desaprovechen esta semana. Hay que trabajar duro, y sobre todo, hay que concentrarnos, mis ángeles. No se van a arrepentir. Palabra de abuela. Por otro lado, Libra, con ustedes creo que me voy a tardar un poquito más que con los demás, porque son a los que vi un poquito más complicaditos esta semana. Esta semana, mis ángeles, ustedes se pueden ver como haciendo recuento de las fallas. Van a estar tratando de buscar todas las soluciones esta semana, y van a estar bastante nerviosos, mis ángeles. Como ya les decía al inicio de este video, vamos a tratar de alejarnos de esas personas que nosotros sabemos que nos sacan de quicio. Vamos a tratar de evitar esas personas pesimistas, que antes de que nosotros digamos nada, le dicen a uno, uy no, es que te va a salir bien mal todo. Pues fíjate que ya fulano y perengano hicieron eso y les salió muy mal. Esta semana ustedes se ponen los límites, mis ángeles. Ustedes deciden qué les va a salir bien o qué les va a salir mal, definitivamente. Así que vamos a tratar de no escuchar a pesimistas, porque es lo último que me necesitan esta semana. Por otro lado, mis ángelitos, el que ustedes de repente traten de evitar hablar de algunos problemas, no me les va a quitar el problema, más bien se los va a aumentar. Si son cosas que tienen que platicar esta semana con la familia en el trabajo, con algún amigo o con alguna pareja, esta es la semana porque la comunicación va a estar súper bendecida y ustedes se van a estar expresando bastante bien, van a encontrar esas palabras que no habían encontrado, pero no me posterguen problemas, mis ángeles. Si son citas de trabajo, si son entrevistas con clientes problemáticos, esta es la semana. Si tienen que hablar de algo importante con papá, con mamá, con la pareja, esta es la semana. Si hay algún amigo con el que no andan bien porque, no sé, se sintieron incómodos, o ustedes hicieron que se sintiera incómoda esa persona, esta es la semana para decir lo siento. Libra generalmente es una campanita navideña, siempre están de buenas, siempre están felices, pero esta semana sí se me pueden sentir un poquito apagadones, es la energía que ya trae la semana, mis ángeles. No se me preocupen, en unos días a mitad de semana se van a sentir perfectamente bien. No. No, 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 no. Acuérdense que este es de martes a martes. Así es de que la mitad de la semana sería como para el jueves. Ay, bueno, ¿qué quieren? Gájese el oficio, mis ángeles. ¿Qué le vamos a hacer? Pero de que se me componen, se me componen, ¿eh? La sonrisa va a regresar, el arco iris va a volver a salir y ustedes van a volver a ser esas personas cañales que siempre son. Pero hay que tomarnos las cosas con calma. Ustedes saben muy bien cómo funciona esto, se conocen perfectamente, en ocasiones andan un poquito volubles, no siempre pueden andar adorables, pero son cosas que pasan, nos pasan a todos, mis angelitos, y ustedes en unos días como nuevos van a andar. Pueden sentir los primeros días de la semana que las cosas les cuestan un poquito más de trabajo, pero nada que no puedan arreglar, las cosas se van a estar arreglando rápidamente y creo yo, mis angelitos, que no hay que olvidarnos, sobre todo, de lo que siempre les digo en este canal, que a ustedes creo que también hay que dejarlo súper claro, ya se los dije, pero se los vuelvo a repetir para que no se les olvide, no es lo que decimos, es cómo lo decimos, a quién se lo decimos y en qué momento lo estamos diciendo. Hay que ser cuidadosos con nuestras palabras esta semana, mis angelitos, y vamos a evitar que la gente se sienta mal, vamos a tratar de dedicarle a la familia y a los amigos tiempo de calidad, vamos a tratar de poner atención en lo que nos dicen, porque Libra va a andar un poquito distraído, pero hay que aprender a expresarnos, mis ángeles, a no callarnos las cosas, a decirlas de buena manera y con una sonrisa, hay que dedicarles unos minutos también, pues a nuestros problemas, a nuestros amores, qué sé yo, tómense un tiempo al llegar a casa para tomarse una copita de algo, para relajarse, para meterse un ratito a una tina con agua calientita, con sus velitas, no sé, busquen la manera de hacer que cuando lleguen a casa ustedes se me relajen, creo que fue a Pisis, a quien le decía yo que un masajito si tienen pareja no les caería nada mal, son súper sexys y aparte de eso creo que de alguna manera les ayudaría a retomar el amor con la pareja, a reconciliarse si andan un poquito, pues despegadones y sobre todo mis angelitos, hay que tomarnos unos minutitos esta semana para hablarle a nuestra pareja si estamos casados, si tenemos novia a nuestra novia o a nuestro novio, hay que dedicarles unos minutitos para que me les hagan el día a estas personas y para que ustedes también se sientan de alguna manera pues apapachados, no estoy diciendo con esto que lo hagan durante sus horarios de trabajo, pero si en el momento que salen a comer, una llamadita en ese break que se toman para fumarse el cigarrito o para descansar, una llamadita, ¿cómo estás? mi amor, espero que todo esté bien o a mamá o a papá, solamente quería decirte que te quiero mucho, no sé, vamos a acostumbrarnos a ser amables, a ser románticos, a regalarle a la pareja algún detallito que nos haga felices para que también ellos a nosotros no lo devuelvan, no te me preocupes Libra, la semana va a ser buena, simple y sencillamente hay que tener paciencia y hay que cuidar esos estados de ánimo que pueden estar un poquito cambiantes, bueno mis angelitos, con ustedes me alargué un poquito más, yo soy Gina Mateos, estoy encantada de que se hayan quedado conmigo hasta el final de este video y ya se la saben, si les gustó el video regálenme un like o bueno, debo decir la regañada, ¿verdad? porque creo que con ustedes hoy sí no estuvo de todo adorable el horóscopo, pero no dejan que los regañen ni en su casa, si vienen aquí solitos a que les jale la orejita, pues hay que disfrutar lo que más les queda mis ángeles, y bueno, si quieren ayudar a la abuela ya se la saben, hay que compartir el video y por supuesto mis angelitos, esta semana no se olviden que los quiere su abuela virtual, les deseo una semana hermosa llena de alegrías, de bendiciones, a cuidarse mucho y aquí nos vemos la próxima semana, bendiciones mis angelitos, gracias por su tiempo. y aquí nos vemos en el próximo video, y aquí nos vemos en el próximo video,